No lo siento malpitar mi corazón Le agradezco a Dios la vida que me da Que aun siendo pecador se haya fijado en mí Me diera amor y salvación Por eso quiero ser un siervo agradecido Y no de labios solamente Quiero agradarte con mi vida Te alabo y te exalto Bendito Salvador Nunca podría yo pagar Tus bendiciones y amor Bendito Señor El amor que Dios me dio Me ha hecho tan feliz Y yo quiero serle fiel Por lo que ha hecho en mí Que aun sin merecer me diera vida No le importa Sufrir por mí Por eso quiero ser un siervo agradecido Amor Y no de labios solamente Quiero agradarte con mi vida Te alabo y te exalto Amor Bendito Salvador Bendito Salvador Amor Amén 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 Amén